hola buenos días se me está riendo de mí no es que dice hola y nos había puesto el que estaba grabando por poder mandar la gracia a la risa y sus historias bueno os venimos a contar o anécdota pero gorda gorda bueno una más de la que alguna vez no ha pasado pues resulta que grabamos el vídeo del helado del helado pero cuando está de rico vamos a enseñar el resultado vale el resultado sí pero mira mirar a ver espera gírate a ver que se gire si estaba bien cariño yo no sé qué me has hecho me lo están mareando el móvil y está bien bueno lo he hecho para atrás y ahora lo voy a colocar y lo he hecho para atrás y ahora para adelante un pasito para adelante mirar esto es el helado claro y resulta que nos quedemos mudos nos hemos quedado mudos y no lo vais a ver no lo voy a explicar con si la receta bueno que la voy a volver a hacer la va a volver a hacer porque esto no se me hace a mí sí sí no se hace a mí tampoco para que eso mira ahí está porque si le doy aquí es así voz quitada así voz dada pero no se oye un pequeño pequeño técnico ahí estoy echando la leche condensada porque había que pesarla vale pero de nada nos sirve porque no hay no hay tutía bueno vamos a enseñar el resultado del congelador está muy bueno eso sí deciros que casi un poquito menos de leche condensada yo creo que de este coche que sí hay que echar menos porque está muy está muy dulzón un dulzoncillo mira el lado y el lado ande o no ande caballos caballos grandes y hay un mejor palanca mirad y está de rico julián quiere comer pues este es el resultado vale pero de nada nos ha servido porque pues no voy a contarles eso la anécdota está pero no voy a meter al congelador sí sí porque si no se va que que nosotros en el del medio ah en el del medio vale ahí por ahí bueno pues ahora os vamos a enseñar bueno os va a enseñar unas especias especiales especies de yus espices especies yus especies y aquí tengo los nombres de las personas que dijeron que querían participar en estas tarjeticas vale que os gastáis nueve euros mínimo nueve euros y entonces aquí hay un código que cuando habéis cogido mínimo nueve euros ponéis el código vale y os hacen el descuento entonces tengo tengo cuatro espera es que no quiero enseñar el código no 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 enseñe el código vale tengo cuatro si no enseña el código no se ve la roña hoy lo que acabo de decir la roña la roña bueno vamos a cortar los nombres vale pero porque vas a cortar los nombres cariño para luego hacer el sorteo cariño toma los vas doblando cariño no tires a ver el nombre vamos a ir diciendo el nombre de las que han dicho que participaban Carmen Pérez Carmen Pérez Katy Rodríguez Mol Mol es que con el ventilador hay que tener cuidado porque se nos va es que le hemos puesto porque Lola Sánchez Martín hace mucho calor decir que hay hay cuatro vale entonces van a salir cuatro cuatro personas cuatro personas familia familia Pierre Pierre el Pierre de derecho Pierre izquierdo Paloma no ofenderse ni eso que son chistes Paloma Domínguez voy a ayudar la Paloma Domínguez pues muy bien ya está Marga él es festiva Marga va Marga va bueno y volverá toma va Marga Yolanda Tornero también va también va y Tornero buena profesión a ver María José Alba 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 voy a comprar yo unos botes de especias y voy a hacer voy a hacer sorteo vale de especias Teresa Teresa Carmen Ford creo que es oye esto es la Teresa la Carmen que sale a comprar un Ford no hay nombres vale un Ford mi compañera Corisa Blo o el Blo Blo a ver luego eso lo vamos a meter en un cacharrillo y las manos inocentes a ver que manos inocentes hay aquí Azucena Azucena blanco oye que bonito blanco es muy bonito el color blanco eh ahí a ver Miriam Castro será Miriam pero bueno de todas maneras la persona que diga el nombre que se ponga en contacto conmigo y yo le mando el código vale el codillillo María Dolores González no tendrás dolores que solo sea el apellido vale eh María Ángeles Gon lo del Gon suena que esto broma todo de buena fe lo que pasa que aprovecho ya Carmen Usano Piñe oye qué nombres Inés López Rodríguez estos nombres apellidos y eso pero este curioso entonces son todos muy bonitos son peculiares a ver que te doy aquí a la Inés ahí va que se me cae una persona digo un nombre toma se me ha caído un nombre lo vamos a echar aquí en el botecico yo agítese que no se ha caído ninguno vale bueno hay cuatro vale entonces vamos a sacar a cuatro personas cuatro nombres que cuatro personas aquí no caben que lo sepáis cuatro nombres porque de momento no tenemos la máquina de encoger como los dibujitos que si no si cabrían me mandáis un privado y yo os lo mando oye privado no reservado privado vale sí porque no voy a decir cariño ya vale que si no las vas a marear esta una gel nembrada esa es una agraciada vale esa la vamos a dejar ahí bueno que después abajo voy a ponerlo espera agítese otra vez antes de usar si no la mano hueca para que se revolva los papelillos si no se pone en contacto pues pondremos otra pondremos a otra persona paloma domínguez esta nos sigue de hace ya muchísimo tiempo caroma domínguez ya te digo yo que tiene el nombre de descanso del domingo agítese antes de usar cariño deja de el tonto hay que saber en esta vida hacer de todo un poco porque así por lo menos carmen pérez eso me suena a ver llevo ya tres la cuarta graciada la voy a coger yo que si doy yo que si doy yo que si doy yo Miriam Castro bueno las demás estáis aquí pero las vamos a dejar porque si alguna no se pone en contacto de estas exacto entonces sacaremos las que no se pongan en contacto conmigo si se ponen en contacto mandará con sí el código vale si hacéis una compra realita tiene que ser nueve euros que lo pone en la tarjeta vale pone ahora que es que con la luz que tenemos eh espera a ver pone entrar en la en la página que os la voy a dejar abajo abrí y entréis en la página vale añade tus productos favoritos en la cesta el valor mínimo de tu pedido debe de ser de nueve euros luego cuando has hecho el pedido abajo te pone que pongas el código que yo os lo voy a dar y ya está os lo mandará conchi el código código da vinci y eso y os enviarán pone para añadir tu caja de muestras gratis es una caja de muestras gratis pone vale de todas maneras la que se ponga en contacto yo le voy a pasar la fotocopia de la cacharra de la tarjeta premium y pone como tenéis que hacerlo vale si y pone eso que son regala una caja de muestras gratis os la mandará por whatsapp que es esta ves son unos sobrecicos de muestras vale que vale 12,99 pero tenéis que coger mínimo 9 euros deciros eso que las especias estas están muy ricas les da a las comidas y a las cosas a los guisos decir y a los asados un sabor especial decir que con 9 o sea con 9 con 20 euros el envío es gratis 20 euros el envío gratis y ahora yo os voy a enseñar las que las que he cogido yo vale las que he cogido Ponchi este mis carro que esto pone que es joder si lo tienes en la capa cariño en la capa no lo pone no lo pone en la capa no si hombre fíjate pone el nombre en grande pero aquí viene para que sirve pone prepara una tarta de zanahoria esponjosa especiada en sus pipas basta con añadir una cuchara de la mezcla por cada 200 gramos de harina cada 200 una cuchara de estas vale para la tarta de zanahoria todo esto es para hacer morros beso de cereza para hacer morros no para hacer cosas buenas buenas esto sazonador dulce esto para echarlo en todos los dulces que le quieras que quieras endulzar más vale mis tarta de manzana da igual la manzana que sea no especifica que sea una raza digo una marcarna esta es de arándanos 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 esto es manzana manzana y canela ah mira bueno ahí te pone para que sirve pero tú lo puedes echar donde te dé la gana claro hombre no lo vas a echar en la sopa esto banana porque no lo veis vale a ver este que es de banana banana también vale el plátano canarias también lo que pasa que con esto de los que nos han subido todo tanto pues hay que mirar pone el pan de plátano es una apuesta segura para sustituir cualquier pastel de forma saludable y deliciosa añuda añuda añade tres piezas tres pizcas de la mezcla a 400 gramos de masa o usa la mezcla como topic facilísimo es que todo es fácil cuando se hace cuando se hace cuando se cuando se sabe hacer mejor dicho cuando se sabe hacer todo y por último y no menos importante pone plátano y cacao que me estoy riendo a mí mismo de lo que está esto me imagino que tiene que oler a plátano y chocolate mira no va a ser a banana ves chocolate y esto lo voy a quitar ya porque como tengo que hacer cosas con ellas bueno deciros que me estoy riendo para mí mismo porque yo como no me pongo las gafas así no tengo que leer no tienes que leer claro exacto mmm que bien huele este es este el el este banana el banana bueno pues estas son las especias que he cogido vale estas son las las especias pero Julián no enseña el dibujo no enseña el nombre entonces si no enseñas el nombre no lo van a ver a ver ahí ¿lo veis? no que esto lo pondré haré una foto con ellas ahí ¿lo veis? y decir lo veis ya está ya se ha quedado ancho lo sigues viendo ahora hace falta que lo oigáis eh si sería un puntazo muy bueno que se escuchara porque si no yo a esta la dejo sola y que se la apañe sola claro es que no no ha querido que se viera ¿vale? pero bueno porque ya vale que se viera no que a veces se ve una cara de vamos de impotencia y de mala leche digo Julián no se oye dice de calor de todo enfoca no enfoque para aquí para allá que si no así que si no así pero es que Julián decía que era mentira no se lo creía dice que no se oye dice que no se oye dice que sí dice no dice me mientes digo que va digo mira y no se oía y dice vaya digo lo peor es que ahora ya no lo podemos volver a hacer porque no es como cuando haces otro vídeo que dices mira lo vuelves a hacer y ya está pero eso como echas para atrás la nata y todas las cosas no se puede no podíamos hacerlo bueno Conchi dijo de su momento que intentaría poner la voz explicando ella eh he cogido para volverlo a hacer porque a la yo creo que a la segunda va a la vencida no a la segunda este vídeo hemos hecho la probatina como no salga de esta hecha lo hago de otra clase y no hago de oreo porque esto de oreo parece oído no 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 oreo es orear de orear entonces espero que se escuche y eso lo de las tarjeticas estas vale decir que es una una caja de muestras vale se ve que son estas muestras de aquí para que las probéis y es con nueve euros son todos los ingredientes naturales no tienen conservantes ni colorantes ni nada el color que tienen es porque los hierbajos y la cosa esa lo tienen los hierbajos Julián y sus historias eso no son cosas naturales los hierbajos son naturales bueno sus cosas las simientes las son naturales decir que ahí tenéis cuando entréis a la página tenéis lo que es el lotes y sueltas vale yo la primera vez cogí lotes y ahora las he cogido sueltas claro coge los lotes es el loteo y ahora no hay lotes ni loterías también hay nuevos hay especias nuevas especias nuevas entonces le echáis un vistazo y de las que os hemos dicho el nombre el cartetín debajo del sofá bueno familia que lo voy a subir y así para que bueno oye deciros y que enhorabuena a las que les ha tocado las que nos ha tocado no preocuparse que igual algún día es que quiero coger para hacer sorteo de botes enteros vale entonces no estos están enteros no están empezados por dios no algunos si que lo he abierto yo ahora mismo bueno si pero está sin empezar están enteros todos todos están enteros vale porque es que cariño están cerrados malos pensamientos enteros pues bueno que que os queremos mucho y que si os ha gustado que le deis like eso es importante darle el like al dedito ese que sale así para arriba ya está que se les colecciona menos coleccionado se les colecciona todos bueno que darle like comentarme lo que queráis y que alguna duda alguna cosa que espero espero hacerlo pronto eso espera hacerlo eso que si tenéis alguna duda le podéis preguntar oye esto para la asa o que tal o esto para aquí o para allá alguna duda pues el coche os dirá porque hemos probado todo hemos probado y están están buenos le dan un sabor especial que normalmente con lo que alimentamos o eso se sale más allá de todas maneras quiero hacer este el de tarta de manzana pero la manzana da igual que sea Star King que sea Manzana la que sea cada uno que coja hay más manzana la verdad si la Royal la Golden hay muchas que está muy rica también esas picholas bueno familia que os queremos y que como siempre decimos que mañana más y mejor otra cosa hasta mañana familia besotes y abrazotes que está está sudando aquí don Tancledo eh eh las cosas íntimas se quedan en casa no hombre pero sudas los brazos eh eh las cosas íntimas se quedan en casa no es íntimo sí 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 lo has hecho delante de ellas no 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 pero ellas hasta ahora como no se ha inventado la tablet que pasen los olores no no yo no he dicho que huela una cosa es que sube y otra cosa que huela es dolor no huele normalmente dices pedo olor no te tiras un pedete y después viene el olor ¿a que sí? pues en relación a sudor con no 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 solo sudor sin olor no me he afeitado eh pero me duché ayer pero eso no quita porque sales a la calle haces una socarrada de la hostia empiezas a andar estás buscando la sombra y no parece por donde está y luego vas a volver a la calle y ves la acera de la derecha y la acera de la izquierda que hace el sur yo hasta hace un rato estaba chipiada y le he dicho a Julián digo anda trae el ventilador eso todavía hay que decirlo la menopausia bueno eh lo íntimo no lo digas eso no es no 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 eso no es íntimo que no tengo aquí puesto no 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 eso es real no no pero no tengo puesto que ponga aquí eso es la pitopausia porque llevamos ratico aquí con el ventilador que no y va a ir y quita que os dais cuenta como no sé pues de las cosas íntimas se quedan en casa no que no se las voy a mandar que no se van a quedar aquí oye que hay una que vende en bote lo que sale con los ojos ciegos que no ven ahí lo venden a ciento y cinco euros una famosa pero que está la gente que se le va de verdad yo sé cómo los cogen pero que dice que los meten el botecico y los tierras los precitas y todo eso y a medida y vosotros quien compra eso que se va a dar una femera que hay ahí de estas de oveja o de vaca lechera o de lo que queráis o de gallinacias que eso sale un aroma ahí ¡buah! la mar de divino porque esa gente debe de gustar esos olores porque a mí no me digas prefiero un... pero escucha pero tú te crees que tú vas a ponerte el bote y lo vas a tapar oye si lo venderá a 20 euros me cuesta el bote dos euros pues con tap y todo pues fíjate tú con los que suelo sueltar yo porque si no hace daño la tripa pero escucha o sea tiene que abrir el bote ponerlo y luego lo huele huele no huele pues a esperar al siguiente hasta que hombre si no huele ¿para qué quiere? ¿qué pasa? que tiene una persona este huele o no huele para oler poco no vale no vale este sí venga a aprender pero hombre por Dios es que la gente yo no sé hay gente que desgraciadamente digo desgraciadamente y sobra muchísimo el dinero desgraciadamente hay otra y entonces ya no sabe qué hacer voy a comprar un bote de 100 euros a oler un pedo de una de esta tía que es famosa ¿entiendes? eso a mí no bueno todo es respetable que ponga abajo quien compraría un bote de la esencia de aquella famosa que me imagino que alguna lo habrá oído si un pedo cobra eso fijaros por unas tangas unas bralitas usadas usadas con un poco de resudor pero que hay gente que también las vende a ver si le vamos a dar ideas no no bueno este amor de todo no hay gente que se aburre la vida pues joder si te aburres la vida si te sobra el dinero regalaselo a la gente que va no porque cobra cariño ella no lo regala ella lo cobra no o sea que gana más esta gente que compra esos productos esas cosas que le sobra dinero en vez de comprar esas gilipolleces que cojas el dinero y lo regale pues a una asociación o a una persona que le haga falta pero es que yo creo que ha sacado la satisfacción es mayor Julián ha sacado la noticia pero no creo que venda nada de eso yo creo que es para darse fama porque no lo entiendo oye que salieron las noticias ya lo sé en el teledadio salió en el teledadio cariño no salió nadie diciendo yo mira tengo el bote que lo compro no hombre vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso pasa como el típico marido de se va a a a a a a a yo yo soy el que voy no hombre no lo va a decir por favor bueno familia que son raro pero no tontos que nos vamos a decir nos hemos metido en un tema un poco olorífico vale que yo si queréis yo ya te digo si fuera por eso madre mala empresa tendría ya montada adiós familia hasta mañana que esto es digamos así para animar un poquito vale que lo toméis en plan de 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 humor de de humor sano ecológico adiós familia hasta luego hasta mañana hasta luego